Respetable señor alcalde municipal y su honorable corporación, autoridades locales, consejo comunitario y técnico de la asociación BPD y como el señor constructor que está presente y como público de los encuentritos que oscó presentes como Acha'a y Shokia, Kuala, Janina ojko agradecido primeramente a Dios que le da siempre las bendiciones cada día Re kamika ojko, re momento, re chila, inauguración de la introducción de agua potable Janina ojko agradecido primeramente porque re chun punto re jare primordial o esencial a cada ser humano a cada vida jare lo más primordial que es el vital líquido y jare janina ojko agradecido y co concluido re chun primera parte chile proyector re pues todo co chaporu término re chun proyector re de chun primera parte pues todo cachounic, romari, apoyo, irichiri, ambos como autoridades municipales y como señor Natanael Jocholá, nojero apoyos y como vecinos y vecinas con ojero y habanón aportar y apoyo y como apoyo moral, apoyo económico ro nojero re chunic, risamá, habanón, chabón lograr re chun proyector re pues ro nojero mare esfuerzo mare apoyo que cayón cada uno y jare re ojko agradecido re re samás care pues re re esto un beneficiar a cada persona, a cada familia pues re de janina